Mingo Muevanse, muévanse, muévanse con Marroyu Marroyu en vivo, vivo, vivo Arriba, arriba, arriba en las palmas, palmas arriba, palmas arriba Hey, 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 hey Mentirosa, mentirosa, de flipita ya Mentirosa, mentirosa, sembra tan de otro amor Mentirosa, mentirosa, ¿para qué quiero otro amor? ¡Cantamos! ¡Cantamos! El domingo, el domingo ¿Quién pasó el domingo, Willy? Y te vi el plazo de los dos ¿Dónde, dónde, dónde? El domingo, el domingo En boltecato, boltecato Y con nada más con otro amor Arriba, arriba, las palmas Arriba, 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 montecato ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse con el marayo! ¡Majo yo en vivo, vivo! Y ahora todos en pasito Arriba, 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 las palmas Palmas arriba, palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Mentirosa, mentirosa Desde mi tata Mentirosa, mentirosa Sembra, mentirosa Mentirosa, mentirosa Para ti quiero cantar Mentirosa, mentirosa Sembra, ganiosa ¡Mandamos, cantamos! El domingo, el domingo ¿Quién pasó el domingo? Y te vi el plazo de los dos ¿Dónde, dónde? El domingo, el domingo En el ponteño de Huirio Orozco Y montamos con nosotros más Arriba, arriba las palmas ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva Huirio Orozco! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos, cantamos! Y el domingo, el domingo ¿Qué pasó el domingo? Y te vi en las dos de los dos ¿Con quién? ¿Con quién? El domingo, el domingo ¡Que viva el cumpleañero! Y montamos con nosotros más ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Que viva el cumpleañero! 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 ¡Que viva el cumpleañero!